Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Sí, Glácer, y yo admito que ahí pueden haber distintas interpretaciones o hipótesis de por qué actuó así el Ministerio Público, pero yo lo he venido señalando desde el primer momento, o sea, creo que la Fiscalía de la Nación es una persona que constituye un flanco débil en todo lo que implica esta investigación tan importante, que yo reconozco hay gente en el Ministerio Público que han actuado correctamente y están haciendo su trabajo con seriedad, pero la Fiscalía de la Nación ya desde las decisiones que ha tomado todo comenzando por la remoción de la Fiscal Revilla de la investigación del caso de su hermana, una jueza superior, ¿no es cierto?, en un caso tan delicado, ya indica que éticamente está descalificada. Otras decisiones que afectan investigaciones muy serias de narcotráfico, corrupción, etcétera, dentro del propio Ministerio Público, indican de que las cosas no están caminando bien bajo esta titular y cuando en una denuncia, que sí pueden hacer la denuncia porque lo que corresponde es pedir que se levante la protección del antejuicio a quienes han ocupado, por ejemplo, puestos como ministros de Estado, ¿no es cierto?, pero que en esta denuncia involucre directamente al Presidente de la República y le sugiera al Congreso que no aplique el 117 sobre la base de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, no, por digo, o sea, definitivamente no sólo está distorsionando su función, no sólo se está yendo más allá de lo que la Constitución le permite, sino que es obvio que tiene algún tipo de entendimiento, por lo menos con un sector en el Congreso que querían utilizar esta denuncia como la base de este nuevo planteamiento para una vacancia o eventualmente incluso para esta decisión de ir por la suspensión sobre la base de considerar entonces de que estamos frente a una situación ajena a la protección al artículo 117 de la Constitución, lo cual ya es todo un tema de interpretaciones, como dije antes, parciales que muchos podrían evidenciar evidenciar como un intento, o que yo creo que se trata, es un intento de buscar el sustento de cualquier manera, de cualquier forma, lo que sin duda no nos lleva a ninguna salida. Y tengo la impresión de que, por ejemplo, lo que están haciendo ahora con esta discusión que ya se viene prolongando demasiado sobre la supuesta traición a la patria por Dios, pues o sea, esto es lo primero que le quita seriedad, le quita sustento a las posturas que pueda adoptar el Congreso, porque está claro entonces de que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y como repito, el principal problema sigue siendo que esto lo que muestra es que quieren que se vaya a Castillo, pero ellos quieren quedarse, ¿no? a cualquier lugar. Claro, claro. Y no quieren hablar de ahí. Pero lo que contradice, digamos, el sentido común mayoritariamente extendido, sobre todo el que muestran las encuestas, porque las encuestas muestran un nivel alto de ciudadanos y ciudadanas que dicen, si la solución va a ser que alguien se vaya, que se vayan los dos. Pese a que ha bajado el porcentaje, ha bajado el porcentaje a lo que pasaba hace un tiempo, la segunda opción es que el presidente se quede, ¿no? O que se quede, pero esa opción que quiere el Congreso de que se vaya el presidente y se quede en ellos no existe estadísticamente, porque está en el margen del rol. O sea, no es una posibilidad para la gente y eso podría terminar más bien generando un ambiente muy movido, por decirlo de algún modo, en la calle también. Pero a propósito de su, doctor Albán, su reflexión previa sobre el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, hoy día estamos frente a otro evento fundamental. La Fiscalía de la Nación ha tenido una performance, digamos, en materia mediática, sacando comunicados, pero sobre todo haciendo discursos a la Nación, acompañado de sus coordinadores, fiscales, en fin, dándole un vuelo institucional a una actuación, digamos, de su despacho, por decirlo de alguna manera. Pero yo hubiese esperado, no sé si usted, algo así con lo que está pasando en el caso Lavallato, porque nos suspenden una colaboración de Brasil, si yo fuera fiscal diría, ¿cómo va a hacer eso? ¿Saldría a pronunciar, a respaldar al equipo especial, a decir si se han hecho bien o no? ¿No es cierto? ¿Pero por qué siente que no hay eso? ¿No se ha pronunciado sobre este caso? Apenas un comunicado de prensa que dice, estamos esperando el documento para que el equipo Lavallato responda sobre el caso. ¿Qué puede estar pasando ahí? No tenemos claro por qué, pero evidentemente hay esta omisión a la que acaba de referirse Glácer, o sea, ahí no hay una clara posición institucional, no hay un pronunciamiento, como que esto fuera un tema que solo, digamos, compromete la actuación del fiscal Vela y su equipo, ¿no? Y no de toda la institución. Más allá de las formas para pronunciarse, porque yo he criticado también esa manera de actuar, de salir un poco a la opinión pública con todos los fiscales detrás y hasta el equipo de la policía especial, por Dios, eso más bien afecta a la investigación, afecta a la propia institución, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de una organización que tenga ese carácter, pero bueno, yendo al punto, yo creo que efectivamente allí podría ser el hecho de que no hay el mismo compromiso con los avances en una investigación de esta naturaleza y podríamos correr el riesgo de que el acuerdo se caiga, que haya efectivamente una situación en la cual ya no pueda continuar. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!